La torta de Chichi 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 Y la que cocinó mamá con todo el amor La torta de Chichi A ver un hombre fuerte ¿Cómo lo van a subir? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, ya! ¡Cu gerade! ¡Adéjame uno, mamá! ¡Olelesia, por favor! ¡Felicinero! ¡Mamá! ¡Felicinero! ¡Mamá! ¡Venís cumpleaños, calendológicos! Mándale un beso a Titito ¡Mándale un beso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mamá! ¡Bien! 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 Ven bien allá, silenciado ¡Bien! A mi chileo, a mi chileo. ¡A ver la piscala! Dale ahora, fuerte. Dale ahora. ¡A mí mismo, chileo! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Mamá! Chau chistí, chau chistí, chau chistí, chau chistí, chau chistí, comamos mucho en el cielo, con gala pelú, chau. Manda así, lo dió. Chau chistí, chistí. Te quiero mucho. Chistí, chistí. Annie Moreno, ahora van a terminar, vayan a buscar un, que puede. Bueno, vamos a cortar las torta. ¿Qué es eso? Salud chistí. No les cumples. A verla al gordo, comprendí. ¿Qué es eso? Los últimos 20 de chistí, salud. ¡Gracias!